¡Suscríbete al canal! 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 Está adoro, ¿sabes? ¡Eso! ¡Bravo, Clem! ¡Muy bien, mi amor! ¡Bravo! Ahora Carla, me gusta que lo ponga en el medio. Póngalo ahí adentro, mi amor bello. Enséñale con una pelota que estás tú. ¡Wow! No lo quiere soltar. ¡Oh, corazón! ¡Bravo! Déjala agarrar otra pelota. Déjala agarrar otra pelota, amor. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, mi amor! ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!